Que va a estar tal cual, tú la mandaste, ¿cómo te sientes? Emocionado, no me la creo, que una obra o que se haya gestionado para irse allá, que haya sido elegido. Tú eres artista atlisquense. Artista atlisquense. Oye, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, ¿valió la pena? Demasiado, pinté durante 10 días y más o menos me iba desde las 10 de la mañana y acababa hasta las 12 de la noche, 12 y media de la noche, o sea, jornadas largas. Fue bastante cansado y quedé satisfecho y está específicamente para que a la gente que está allá le guste. ¿Pero hay satisfacción o hay remordimiento de, ah, trabajé mucho? No, satisfacción, mucha. ¿Cuántos años esperaste para lograr una exhibición de este tipo? ¿Cuántos años llevas trabajando en las artes plásticas? Que hoy se ven calanado con esta situación de que se va a buscar. Pues aproximadamente llevo trabajando 11 años desde que entré a la carrera.